Hola amigos, bienvenidos a Marichi Explored. Hoy vamos a hablar de los sueños. ¿Qué es un sueño? Vamos a hablar de ellos. Acompañadme. Todos tenemos un sueño. O varios sueños. Unos se hacen realidad y otros con el tiempo se harán. Siempre hay que tener esa fe, esa esperanza. Yo desde luego la tengo. Aquí nos encontramos con cuatro paneles colgados en la verja de la Casa Cervantes, en Valladolid. Muestran el proyecto colectivo dirigido por Joan Concuberta. Tener un sueño es el título de la obra compuesta por cuatro paneles integrados por dos mil fotografías. Dos mil fotografías en el que dos mil personas han colaborado. Y vemos ahí cuatro ojos. Estos fotomosaicos son un proyecto del artista Joan Concuberta que invitó a crear un mural inspirado en el universo cervantino mediante participación colectiva de distintas personas a partir de una iniciativa impulsada por la Casa Cervantes. En estos mosaicos podemos ver imágenes de abrazos, mascotas, bebés, paisajes, retratos, retratos familiares y de objetos que identifican a las personas de las fotografías con aspiraciones vitales prioritarias. Concuberta que invitó a crear un mural inspirado en el universo cervantino mediante la participación colectiva de distintas personas a partir de una iniciativa impulsada por la Casa Cervantes. A partir de este archivo popular de imágenes enviadas por ciudadanos de todas las edades que se fotografiaron los ojos de cuatro personas de distintas edades. Un bebé, un joven, una persona adulta y otra de la tercera edad. Este sería el ojo del bebé, precioso. El ojo de la persona joven. El ojo de la persona adulta. Y el ojo de la persona de la tercera edad. Así que se nota la diferencia, ¿verdad? Cuando nos acercamos a estos ojos en primer lugar, el del bebé vemos las distintas fotografías microfotografías que tiene el panel. Vemos, por ejemplo, ahí a Coco, uno de los peleñecos. Vemos a Don Quijote y Sancho Panza. Vemos los molinos de la mancha volvemos a ver a Don Quijote y a Sancho Panza y vemos las distintas fotos que ha enviado la gente que lo que para ellos es un sueño. Son completamente distintas. Y vemos pues vemos animales como podemos ver ahí un animal que es una llama o un tiene otro nombre este animal norteamericano. Vemos ahí una playa con gaviotas. Vemos un castillo. Vemos los distintos sueños reflejados en una en una foto. Vemos ahí un culturista que para él su sueño sería tener un cuerpo escultórico o esculpido. Vemos a Don Quijote ahí atacando a los molinos en la mancha. Volvemos a ver a Don Quijote ahí con Sancho Panza. vemos un globo que no quiere montar a quien no le gustaría montar un globo habrá gente que no pero la mayor parte de la gente sí le gustaría montar un globo. Vemos lo que son viajes vemos lo que es por ejemplo vemos aquí vemos una flor el autor refiriéndose a Don Quijote dice que es un personaje en post de sus sueños y eso sí que era cierto desde luego la novela nos explica todos estos sueños son parte y reflejo de cada persona al menos de las que han participado con este proyecto nos acercamos y nos alejamos es distinta perspectiva distinta perspectiva como los sueños cada uno tenemos cada persona tenemos distinta perspectiva de lo que son los sueños y aquí lo refleja que es un sueño para cada persona todas estas fotografías lo refleja lo que es un sueño para cada persona todas todas y cada una de ellas lo refleja lo que es un sueño para cada persona estos paneles reflejan el sueño de lo que es viajar de lo que es obtener un objeto de lo que es recibir cariño obtener cariño de lo que es dar cariño también de compartir de vivir y de soñar esta iniciativa ha sido promovida por cultura y comunicación forma parte del programa conmemorativo a los 40 años de constitución española en el que participa el ministerio de cultura y deporte deseo que todos vuestros sueños se cumplan y que se cumplan también los que han participado con estos paneles hasta pronto amigos espero que hayan disfrutado que hayan adquirido un conocimiento que hayan aprendido hasta pronto amigos seguimos explorando